Micaela Navarro, presidenta del PSOE, asegura que sería mejor que Mariano Rajoy prometiera menos de dos millones de empleos, a cambio de que las personas que encuentren un puesto de trabajo tengan un mejor salario. Yo escuchaba al señor Rajoy el otro día en el debate cuando hablaba de la creación, si vuelve a ganar las elecciones, de dos millones de empleos. Mire, si los dos millones de empleos que piensa crear son como los que ha creado hasta ahora, pues yo le pediría que creara algunos menos y no siguiera repartiendo empleo. Lo que ha hecho el señor Rajoy en estos años ha sido repartir el empleo, destruir aquellos empleos que tenían un salario digno y por cada uno de esos empleos ha generado cinco, cobrando un salario de miseria y cotizando la seguridad social por una miseria que no permite consolidar la hucha de las pensiones. Navarro está de visita en la ciudad para apoyar a los socialistas melillenses en su campaña Puerta a Puerta. Asegura que es la forma que siempre ha utilizado el PSOE para llegar a la gente. Afirma que no solo les permite transmitir su programa de forma directa, sino también de conocer las preocupaciones de la población de primera mano. Además anima a los melillenses a ir a votar para acabar con las políticas del PP. Bueno, pues si queremos apostar por la igualdad de oportunidades, si queremos apostar porque las personas tengan la posibilidad de poder acceder a los recursos, si queremos apostar por tener una sociedad cada vez más cívica también, donde todo el mundo sepa cuáles son sus derechos, pero todo el mundo tenga claros también cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. No podemos dejarlo en manos de nadie y tenemos que el día 26 de junio ir a votar.